Estos jóvenes del Colegio Quito y Benito Juárez decidieron caminar a la Loma de Longuí. Salieron temprano y llegaron a la cima sin novedad. Pero de pronto, tres personas armadas se les acercaron. Sacaron cuchillos, unos cuchillazos, una de las mamás de los cuchillos. Y estábamos bajando, nos fuimos corriendo, uno decía, mételes un tiro, mételes un tiro, decía. Los asustados jóvenes corrieron en diferentes direcciones. Esta chica fue interceptada. Literalmente nos estaban rebuscando y ya no teníamos nada. Y entonces nos seguían rebuscando, o sea, era para meternos mano y toda la cosa. Esta madre de uno de los chicos cuenta lo que le sucedió a su hijo. A mi hijo le echaron gas pimienta en los ojos, no podía ver. Pese a eso, él cogió a dos chicas, al hermanito menor y bajaron prácticamente en la montaña rodando. Las llamadas de auxilio llegaron a la policía. Con ayuda del helicóptero pudimos ubicar a la gran mayoría de los 17 jóvenes que salieron en una excursión en horas de la mañana, en donde afortunadamente les encontramos. En el operativo, la policía detuvo a uno de los sospechosos. Se llama Wilson, tiene 37 años. La policía recomienda tener mucho cuidado en los paseos vacacionales. Si los jóvenes van a emprender una caminata hacia estos lugares, por favor que se acerquen a las unidades de policía comunitaria con la finalidad de que les podamos dar el asustadoramiento. Inclusive existen vehículos patrulleros de nuestro sector y del sector de Yoba para que les puedan acompañar. Los otros dos sospechosos están siendo buscados. Las primeras investigaciones dicen que el grupo de sospechosos se dedicaba a actividades ilícitas en Chiriaco. Nelson Carrera, 24 horas.